hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión estoy súper contenta de poderles traer esta receta ya que es una receta muy muy popular en los tiempos que hace frío en méxico es arroz con leche pero es importante aclarar que existe una variedad de esta receta dependiendo el país del que tú seas para esta receta que voy a hacer el día de hoy vamos a ocupar una taza y media de arroz es arroz blanco regular vamos a ocupar en total tres tazas de agua ocuparemos también en total cuatro tazas de leche es leche regular ocuparemos una lata de 394 mililitros de leche evaporada ocuparemos leche condensada al gusto vamos a ocupar dos cucharadas de extracto de vainilla un poco de canela en polvo media raja de canela y la cáscara de un limón es limón verde regular yo lo saco como lo puedes ver en pantalla con un pelapapas es mucho más fácil vamos a ocupar pasitas uvas pasas esta será la cantidad al gusto y también puede ser opcionales si no se las quieres echar y por último utilizaremos tres cucharadas de azúcar obviamente tú le puedes poner más si quieres vamos a poner una ollita a fuego medio bajo vamos a agregar el arroz la rajita de canela el agua yo solamente estoy agregando dos tazas y media de agua para iniciar y le vamos a poner tres cucharadas de azúcar vamos a tratar de mover un poquito únicamente para que los arroces que estén flotando estén perfectamente bien sumergidos vamos a taparlo y lo vamos a dejar ahí a que comience a cocerse nuestro arroz esto es muy muy importante para que nuestro postre quede perfecto vamos a estarlo vigilando de vez en cuando no tengas ningún temor de estarlo moviendo esto es únicamente para cerciorarnos que todo ese cosa uniformemente en este momento como puedes ver va perfecto vamos a seguir tapando este procedimiento va a tardar de unos 15 minutos hasta 20 lo que buscamos es que empiece a consumirse el agua cuando puedas ver que ya prácticamente no tiene agua no lo dejes que se seque por completo en este momento le vamos a agregar la leche evaporada y la mitad de la leche es decir dos tazas vamos a agregarle la cáscara de limón y también vamos a agregar lo que sería el extracto de vainilla le agregamos también la leche condensada al gusto yo estoy agregándole lo que serían tres cucharadas nada más para empezar y vamos a ponerle la canela en polvo vamos a revolver un poquito para que se integren todos los sabores y el azúcar y lo vamos a dejar ahí nuevamente tapado durante unos minutos es muy muy importante que no lo vayas a dejar en la estufa por mucho tiempo tienes que estarlo vigilando esto es porque recuerda que estamos utilizando leche y la leche se puede pegar a nuestra olla y obviamente si la leche que se pega se llega a querer quemar va a tomar un mal sabor nuestro arroz con leche entonces de vez en cuando vamos a estarlo moviendo y vamos a estar viendo cómo se está comportando nuestro arroz ya que esto es muy muy importante ya que queremos que el grano de arroz quede enterito pero a la vez esté súper súper suavecito y bien cocido yo esto es totalmente opcional a mí me gusta quitarle la nata porque a mí en lo personal no me gusta pero si tú se la quieres dejar está bien al momento que tú veas que la leche empiece a producir nata es momento de agregarle el resto de la leche y el resto del agua vamos a revolverlo y nuevamente vamos a taparlo y lo único que vamos a esperar es de que nuestro arroz esté bien bien cocido o como a nosotros nos guste yo nuevamente vuelvo a quitar la nata porque te comentaba que no me gusta y ya es momento de quitarle lo que sería la cáscara de limón y lo que sería la rajita de canela ya por último vamos a agregarle las pasitas recuerda que la cantidad va a ser totalmente al gusto vamos a revolverlas perfectamente bien y lo vamos a tapar este último procedimiento de agregar lo que serían las pasitas va a ser solamente cinco minutos para que se hidraten se absorban un poco de líquido porque si las ponemos desde un principio se nos van a desbaratar como puedes ver ya está perfecto ya está bien cocido sigue entero nuestro arroz con leche y esta consistencia para mí es la perfecta ya que no queda ni tan seco ni tan húmedo es importante que cuando lo retires así como lo estás viendo lo sirvas en el momento para que conserve esa consistencia si tú lo dejas mucho tiempo en la olla obviamente al reposar el arroz con la misma leche caliente se va a seguir cociendo se va a seguir ablandando va a absorber toda la leche va a quedar más seco y va a ver como si fuera un engrudo realmente no te va a gustar si lo dejas mucho tiempo lo mejor es servirlo en el momento en que lo estás haciendo ya y si tú lo quieres con un poquito más de leche o lo quieres servir más tarde tienes que ponerle más cantidad de leche y agua para que al momento de que absorba y se siga cociendo un poquito más el arroz obviamente quede todavía leche para poderlo servir así como lo estás viendo en este momento en pantalla espero que te haya gustado muchísimo esta receta te dejo aquí mis redes sociales también te las dejo abajito en la cajita de información para que estemos más en contacto te recuerdo mi nombre es Lizzie subimos vídeos todos los jueves en este canal te envío muchísimos besos y muchas bendiciones bye no ah 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 comunque a ah ah w